Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar un botón para encender y apagar la linterna de tu Xiaomi Poco M6. Primero entraremos en el icono de ajustes o configuración, bajamos hasta ajustes adicionales, acceso directos por gestos y ahora entramos en la opción encender linterna. Le damos un clic aquí, esta opción la vas a activar, retrocedemos hacia atrás, ya podemos salir de aquí y ahora dándole doble clic al botón de encender y apagar el celular, tenemos la linterna encendida. Doble clic, mira, doble clic, se enciende la linterna, doble clic, se apaga, doble clic, se enciende, doble clic, se apaga, ¿vale? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.